En octubre cumplimos 10 años en Panamá y como muestra de nuestro agradecimiento, presentamos Palabras para Panamá, Embajadores de Sueños, Voces de Progreso, un espacio donde hemos invitado a dos líderes mundiales, Frédéric de Klerk y Siaudín Yusafzai, quienes ofrecerán sus visiones y experiencias para impulsar el desarrollo social a través de la inclusión y la educación. No te lo pierdas este 19 de octubre, 8 de la noche. Vanesco, 10 años contigo.